Cumpliendo con su objetivo de ser uno de los hombres más queridos recientemente incorporados a este equipo de Maldita Suerte gracias a la presencia de Manteca en el día de ayer en su home office Sabías, ¿no? Que tuviste un éxito rotundo Lo lograste, Franco Formoso, ¿cómo estás? Leí algunos comentarios en el chat Sí, claramente Manteca atrae gente porque es una perra hermosa Es muy hermosa Y gracias a Dios está en mi casa Es muy hermosa Muy bien Así que, nada, ¿cómo están ustedes? Bien, estamos bien, qué suerte que vos estés mejor Estoy mejor, sí, tuve una semana bastante turbulenta con la gripe Bueno, le mandamos un saludo también a Mati Sí, a Mati, a Teo Andan ahí con... Andan cogidos Sí, sí Sí, sí, realmente Tronósticos de dengue confirmados Ya está confirmado el de Teo Alguno no, el de Teo no, ¿no? Ahí va Creo que no El de Mati sí Teo confirmó que no Ah, teo confirmó que no, bueno Me la había perdido esa Hay que cuidarse de todos modos Porque la peste están todos lados Sí, señor Pero bueno, no vamos a hablar de peste No vamos a hablar de dengue Eso lo vamos a dejar para otra oportunidad Porque la cosa está complicada Pero hay otros rubros en donde también se complicó un poco la cuestión Sí, ayer Beto Cacela se metió en un tema sensible Como lo es el caso Jay Mamón Bueno, todos saben ya que en 2020 El joven Lucas Benvenuto lo denunció por abuso Causa que prescribió en el año 2021 Para la justicia Pero para la ética social Todavía no se termina de resolver Porque Jay te dice Tenía 16 Él te dice Yo tenía 14 De todos modos Hay una cuestión de edades Este... Que todavía no se ha resuelto Pero volvió Jay Mamón a la Argentina Y se lo notó de una manera muy diferente a la que se fue ¿Se acuerdan? ¿Por qué él se fue? Porque con todo este quilombo tomó la decisión de irse ¿Se fue qué? ¿A otro país? ¿A dónde se fue? ¿Se acuerdan? Claro, se fue... ¿A Estados Unidos? No, a España A España De hecho se decía que... No sé si eso se confirmó Si era verdad Que Cecilia Roth lo había... Lo desmintió Cecilia Ah, ¿lo desmintió? Sí, por eso Se armó todo un revuelo Porque él se fue del país Bueno, automáticamente lo vincularon con otra persona Que también fue denunciada por cuestiones también... De abuso Ah, mira Lo habían vinculado con D'Artes Tipo, se fue como D'Artes decían Ah, mira Entonces, bueno Él como que se fue Y había dejado una imagen acá Vieron que estaba como medio todo dopado Que estaba con clonacepam Bueno, volvió totalmente diferente Volvió prácticamente como cuando lo habíamos visto en la tele Desde antes que lo denuncian Antes del quilombo Este... Y Beto Cacela ayer en su programa Bendita Que ya lo tiene hace como no sé cuántos años Creo que son 16 años al aire Tiró un comentario Que mucha gente piensa por lo bajo Pero que es raro escucharlo de un comunicador Al aire Pero para ponerte en contexto Primero vamos a ver a Jay Mamón Vamos a escucharlo Ah, dale Cuando vuelve En los últimos días en el aeropuerto Y en base a esa postura Es que Beto Cacela tira lo que tira Pero primero escuchemos a Jay Mamón A ver ¿Por qué la decisión de volver? Porque es mi país Porque vengo Vuelvo a casa Me quedé descansar unos días A relajar un poco Y bueno ¿Cómo estás de vuelta Comparado al día que te fuiste? ¿Cómo te sentís? ¿Qué reflexionaste? ¿Qué reflexionaste? No me quedé reflexionado Me quedé a descansar Este... Y ahora volví Y ahora nada A ordenarme un poco Para... Para... Para que me parezca lo más importante Claro, la postura es totalmente diferente A la que se fue Que él decía No lo juzgo a Lucas Pido disculpas No es un mentiroso Bueno, ahora es como que todo Torna como que Jay Mamón Tiene un semblante diferente Por lo bajo se dice que quizás Pueda llegar a accionar contra... Judicialmente Judicialmente contra Lucas A ver Para poner en claro Franco El juicio terminó Prescribió en 2021 Prescribió en 2021 Sí O sea que ya no hay ningún tipo de posibilidad De volver a... Digamos, a juzgar un mismo hecho Eso porque lo dice... Digamos, la ley argentina Exactamente Lo que sí había habido Era la posibilidad Que había dicho el chico El denunciante Sí De establecer una especie de juicio Por la verdad Sí Que fue lo que primero pidió Jay Que le dijeron Vos no podés hacerlo Porque vos sos el acusado Claro Pero ahora por lo bajo se dice Que quizás Jay Mamón De hecho se empezaron a filtrar Algunos chats Algunos audios Que quizás pueda él ser El que acuse a Lucas Por calumnias y injurias Y de esto fue lo que Habló Beto Cacela Que ahí fue cuando Dijo algo que mucha gente En la casa quizás piensa Pero no se animan a decir Pero visto en un comunicador Social es raro Escuchá lo que dijo Beto A ver Si se lo hace Se lo gana Tiró Después reculó Qué convencido Se ve que le tiraron Alguna datita Por cucaracha No te metas en esa Y dijo Bueno pero si el chico Comprueba que tiene 14 años A ver Opinión personal Para mí tenga 14 y 16 Es aberrante De todos modos Para mí Este Pero Más que nada No conozco Realmente no sé Obviamente sí Habían iniciado una relación Lo que dice Jay Mamón Es que ellos tenían Una relación amorosa Estable Claro No sé cuánta Era un vínculo Que se veían De vez en cuando Se dejaban de ver Ah ok ok Pero claro O sea Él tenía 32 Y él tenía Y Lucas tenía 16 O sea Por eso es como que De todos modos En lo moral En lo ético En la sociedad Si tiene 14 o 16 Mucho no se va a modificar Digamos Lo que piense la gente En todo caso Jay lo que quiere hacer es O lo que dice Beto Cacela Que podría llegar a hacer Es Mandar una Mandar los juicios Digamos Hacer una especie De revancha judicial En la que Él quiera comprobar Que efectivamente Lucas Benvenuto Tenía 16 Y no 14 Como afirma En el primer descargo Que hizo contra el conductor Igual Sí Es muy difícil También meterse ahí Porque Debes estar testigos Del primer encuentro Porque si no Es la palabra de uno Contra la de otro Total Muy difícil Sí la verdad Que es un tema Muy complicado Pero que además Y digamos Sale En un contexto Más complicado aún Que es todo el tema Del chico este De Gran Hermano Y digamos Y de toda esa banda De Coraza Que estamos hablando Ya ahí de otra cosa Totalmente distinta Sí no no El caso Jay No tiene nada que ver Con No pero salió Viste que en el mismo momento Fue como bueno Fue todo medio tremendo Pero no es que Jay Mamón Está involucrado No porque tampoco Queremos que quede No 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 está involucrado en eso Sigue en un caso En el cual Él afirma Que tuvo un vínculo amoroso Con un chico Que lo conocía A sus 16 Y que el chico dice Yo tenía 14 Entonces ahí ya hace La Digamos La El problema La controversia Digamos Viste Tal cual Así que si Jay Puede comprobar Que el chico tenía 16 Y hace lo que supuestamente Beto Casera dijo que va a hacer Quizá para la justicia Él ya tenga como Un descanso Si se quiere De todo lo que se vivió En los últimos días Sin embargo Creo que en la sociedad Va a quedar como ese Ese ruidito Sí de hecho Estaba leyendo acá el chat Y decían para mí Jay Mamón ya fue Bueno Este Como que la gente lo canceló ¿No? Por lo menos algunos Han decidido Hacer eso Lo cierto es que Digamos Lo que dijo Beto Casera Puso incómodo Incómodas A la gente que estaba ahí Trabajando con él Sí no Viste Aparte que se quedó callado Y después dijo No bueno Pero si comprueba Que tenía 14 Cambia el asunto Bueno Pero habías dicho Hace 5 segundos atrás Si lo hace lo gana Por eso Bueno Franco Gracias por haber venido Y qué suerte Verte mejorado Y vaya a cuidar A esa hermosa perra Voy 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 Ya voy Y el saludo acá De toda la gente A vos y a Manteca Vale gracias Maldita suerte De 14 a 17 horas Por el Destape Radio Información Análisis El Destape Política Humor Entre